Música La familia Ninguno ha querido faltar a esta cita para mostrar a la sociedad Combinar los avances que desde un punto de vista estatal y europeo Queridas amigas, queridos amigos En primer lugar, muchas gracias a todos por querer esta mañana compartir este acto de entrega de los premios al cooperativismo y la economía social de Castilla y León en su novena edición De manera especial, deseo agradecer la presencia de Juan Antonio Pedreño Presidente de la Confederación Empresarial Española de Economía Social y presidente también del Organismo de la Economía Social Europea Te has quedado un poco preocupado por el intercambio de los vídeos Pero seguramente la filosofía y la cultura del iglú Además de tener una directa aplicación a la filosofía y la cultura de la economía social presagia que por una vez los hombres de la meteorología van a acertar y este fin de semana va a nevar que buena falta hace en Castilla y León Y mi felicitación especial a vosotros a los galardonados que habéis acreditado unos valores que hoy merecen este reconocimiento público y que sin duda alguna hoy son un buen ejemplo a seguir La presencia de los medios de comunicación hoy nos permite y creo que ello es también importante transmitir un mensaje al conjunto de la Sociedad de Castilla y León de los valores del modelo social de economía y de empresa por el que habéis apostado La Sociedad Cooperativa Bodegas Viña Vilano en el corazón de la Ribera del Duero tan querido para mí por tantos motivos y con algunos datos elocuentes de vuestra capacidad siendo pequeños de exportar y de abrir a la competencia de los mercados un producto de primera calidad La Sociedad Cooperativa Reina Quilama en el corazón de la Sierra Salmantina que nos depara la noticia espectacular de que las abejas son capaces de producir al menos 6 millones de euros en Castilla y León Menos mal que no ha venido la consejera de Hacienda El Centro El Centro Especial de Empleo APADEFIN 2000 en Segovia de nuestra querida Fundación Personas con esos datos de plantilla y sobre todo con esos datos que ponen de relieve como luego diré el esfuerzo encomiable que habéis hecho en tiempos de crisis para garantizar la calidad y la estabilidad de los contratos indefinidos y por último desde el servicio público un paisano un segoviano Alejandro Barahona que ha consagrado y comprometido su vida con este modelo de crecimiento humano de crecimiento social y de crecimiento económico Enhorabuena por tanto a todos con el trabajo de empresas de entidades y de personas como vosotros sin duda va a seguir avanzando el papel de la economía social como un elemento sustancial esencial diría en el desarrollo económico y social de Castilla y León Un papel que como aquí se ha puesto de manifiesto también en vuestras intervenciones y yo lo suscribo tiene ante todo una enorme relevancia cualitativa pero que se expresa también tú querido presidente lo has manifestado con los datos de España con los datos de Europa también con un excelente y eficaz vídeo de comunicación en cifras tan destacadas como las que señalan que en Castilla y León contamos con más de 4.000 cooperativas sociedades laborales centros especiales de empleo y empresas de inserción que generan más de 30.000 empleos directos y que facturan más de 4.000 millones de euros al año unas cifras que demuestran hasta qué punto este sector de nuestra economía también está hoy contribuyendo sin duda a los datos positivos que poco a poco vamos conociendo la semana la semana que viene tendremos algunos de ellos ya oficiales según los cuales Castilla y León habrá cerrado el año 2015 con un crecimiento en torno al 3% de su producto interior bruto con una evolución favorable de todos sus sectores productivos y con una aportación positiva tanto de la demanda interna como muy importante de su sector exterior y que gracias a ello en los últimos 12 meses se incrementó la ocupación hasta las 943.900 personas en un camino que nos debe conducir a ese objetivo prioritario de comunidad de volver a superar en estos cuatro años el listón del millón de personas trabajando del millón de personas ocupadas en la comunidad y se redujo en casi 22.000 el número de parados aquí un número que sin embargo pese a ese esfuerzo sigue siendo muy muy elevado me gustaría destacar también que las empresas de economía social han tenido a lo largo de una crisis tan dura como la que hemos sufrido un comportamiento de coraje y de mayor resistencia mejor que el resto de las empresas con unos índices sensiblemente inferiores en la destrucción de empleo y haciendo un evidente esfuerzo para que casi casi el 80% de los contratos de cooperativas y sociedades laborales sigan teniendo un carácter indefinido algo que se debe sin duda a la esencia y a las características de funcionamiento de las entidades de economía social a su mayor flexibilidad para adaptarse a las circunstancias de cada momento a la firme priorización que hacen de las personas y al esfuerzo de reinversión de sus beneficios para hacer del mantenimiento del empleo el mejor ejercicio de responsabilidad social además de contribuir a generar empleo de calidad la economía social en sus distintas formas manifestaciones y familias constituye un esencial instrumento de cohesión social y de promoción de la igualdad de todas las personas en el ámbito laboral la economía social coge el teléfono contribuye la economía social contribuye asimismo al desarrollo y a la vertebración local generando actividad económica empleo y riqueza que importante es esto en una tierra ancha y larga como la nuestra en zonas geográficas periféricas y vinculadas generalmente a nuestro extenso medio rural por todas estas poderosas razones el objetivo de la junta de castilla y leones seguir potenciando de manera significativa cuantas políticas favorecen e impulsan la promoción y el desarrollo de este sector y en este sentido quiero destacar como el mantenimiento y la creación de nuevo empleo en el ámbito de la economía social y los autónomos es uno de los ejes fundamentales de la segunda estrategia integrada de empleo 2016-2020 que la junta suscribió el pasado mes de enero en el ámbito del diálogo social una prioridad que se refleja claramente este año 2016 en un plan de empleo dotado con 140 millones de euros prácticamente todos ellos dineros autónomos en el presupuesto del ejercicio permitidme que me detenga un momento en el ámbito de las cooperativas y las sociedades laborales en castilla y león contamos con más de 2.000 cooperativas y más de 1.700 sociedades laborales que representan el núcleo más empresarial de nuestra economía social como muy bien has apuntado jose antonio incluso han dado respuesta a crisis y a cierres inminentes de empresas instaladas en lo que llamamos la economía ordinaria una fórmula de emprendimiento basada en los principios de participación cooperación sostenibilidad integración y confianza en las personas las cooperativas son un elemento clave para la estructura productiva de una comunidad como la nuestra que tiene como he dicho un territorio de gran extensión y una elevada dispersión de su población puesto que significan impulsar iniciativas empresariales tractoras en entornos rurales con capacidad para la atracción de otras empresas contribuyendo así a aumentar las posibilidades económicas del medio rural y más aún a aumentar las posibilidades de fijar población en el medio rural esta vinculación directa con el territorio les ha permitido resistir mejor en situaciones de dificultades puesto que la deslocalización prácticamente no existe aprovechándose a través de estas fórmulas toda la riqueza y la variedad de nuestros recursos endógenos para fomentarlas desde la junta estamos trabajando en colaboración con el sector en una actualización en una modernización de nuestra ley de cooperativas el propósito es facilitar la puesta en marcha de nuevas cooperativas de fortalecer las existentes de reducir las obligaciones y cargas administrativas de impulsar el desarrollo y diversificación de su actividad e incentivar nuevos yacimientos de empleo sobre todo en esos entornos rurales y periféricos el movimiento cooperativo cobra una especial relevancia en el ámbito del sector primario querido presidente de urcacil en castilla y león existen más de 1.100 cooperativas agrarias su facturación total anual asciende a unos 2.400 millones de euros lo que hace de la nuestra la cuarta comunidad en facturación estas cooperativas agrarias cuentan con 77.000 socios y más de 2.100 trabajadores se caracterizan sí por su elevada atomización lo que dificulta por ejemplo su capacidad exportadora aunque aquí hoy mismo vemos ejemplos de que también esos retos se pueden vencer por ello desde la junta vamos a seguir trabajando en la modernización y el fortalecimiento de nuestras cooperativas agrarias a este fin en los próximos meses procederemos a aprobar el decreto regulador de la figura de las entidades asociativas agroalimentarias prioritarias de carácter regional que facilitará a dichas entidades en un segundo paso alcanzar la calificación de prioritarias a nivel nacional creo que la concentración de la oferta de productos agrarios a través del movimiento cooperativo tiene muchas ventajas cooperativas muchas ventajas competitivas en el sector lácteo estamos trabajando con las cooperativas agrarias para poder disponer de una organización de productores de base cooperativa que permita aumentar la capacidad negociadora de los productores y desarrollar fórmulas de protección para sus socios esto ya se ha conseguido con las cooperativas de leche de ovino de modo tal que la única organización de productores de leche de oveja de España se encuentra en Castilla y León y concretamente en Zamora el consorcio de promoción del ovino que ahora tiene un ambicioso proyecto de fusión de sus cooperativas para fortalecer más aún su dimensión y su plan de negocio un proyecto de fusión que yo animo desde aquí y que indico como un camino que hay que seguir pasa así referirme a otras familias de la economía social como las empresas de inserción y los centros especiales de empleo en ellas se pone de manifiesto que el empleo no sólo es el bien social más importante sino también el método más eficaz para luchar contra la exclusión social pues no es sólo una fuente de ingresos sino también el origen de toda una red de relaciones que facilitan la inclusión de las personas con mayores dificultades la generación de puestos de trabajo estables y de calidad es la mejor forma de realizar una verdadera política de integración social de aquellos colectivos con menores posibilidades estructurales para ello la junta favorece a través de sus políticas activas de empleo la integración laboral de las personas en situación de exclusión social a través de las llamadas empresas de inserción esta convicción está también muy presente en el ámbito de las personas con discapacidad en el ámbito de las personas con capacidades distintas o diferentes en los últimos años hemos venido desarrollando a través de un trabajo coordinado muy intenso con el propio sector programas para mejorar el acceso al mercado laboral de las personas con distintas capacidades tanto en el mercado ordinario de trabajo como en el mercado protegido a través de los centros especiales de empleo unos centros especiales de empleo que también han luchado bravamente para resistir los embates de la crisis económica hoy existen en Castilla y León un total de 194 centros especiales de empleo que de acuerdo con los datos que nos has facilitado presidente son aproximadamente la mitad de los que existen en toda España esos centros facilitan hoy empleo a 4.683 trabajadores con discapacidad una cifra de empleo que se ha multiplicado nada más y nada menos que por 6 desde el año 1995 también aquí hablamos de empleo de calidad recientes estudios señalan que la mayoría de los centros especiales de empleo de Castilla y León superan el listón del 60% de sus empleados con discapacidad con contratos de trabajo indefinidos y señalan también que el desempeño y la gestión de dichos centros es muy positivo datos como estos son sobre todo el resultado del esfuerzo desarrollado por el sector pero también del compromiso de la Junta con el empleo de las personas con distintas capacidades así en el periodo 2007 2015 hemos destinado desde los presupuestos de la comunidad 170 millones de euros a las distintas líneas de apoyo de los centros especiales de empleo gracias al elevado impacto social de estos cada euro que invierte la Junta estimamos genera un retorno económico de 1,7 euros a la comunidad la prioridad presupuestaria que hemos otorgado a estos centros ha permitido que a pesar de la disminución de fondos estatales transferidos a este fin hayamos podido subvencionar el 50% del salario mínimo interprofesional de los trabajadores con discapacidad en estos centros especiales de empleo así como financiar sus unidades de apoyo en este año 2016 disponemos de un presupuesto inicial de más de 20 con 9 millones de euros con un incremento superior al 12% respecto del año anterior lo que nos va a seguir permitiendo financiar el 50% de los citados costes salariales una cuantía que como novedad y en cumplimiento del compromiso asumido por mí mismo al comienzo de esta legislatura se incrementará en un 10% adicional en 2016 hasta llegar al 75% en sucesivos ejercicios para los nuevos contratos que suscribáis con personas con discapacidad más severa por otro lado los centros especiales de empleo de Castilla y León son conscientes de la necesidad que tienen de aumentar su competitividad y para ello desde la Junta vamos a fomentar nuevos modelos de gestión y de negocio a impulsar la incorporación de nuevas tecnologías la integración de principios de transparencia o la generación de sinergias facilitando un enfoque más comercial y orientando al mercado en colaboración y consenso con los propios centros todas estas políticas pretenden que al finalizar esta legislatura el número de personas con discapacidad que trabajen en nuestros centros especiales de empleo se incremente hasta alcanzar las 5.000 no olvidamos que también es necesario fomentar la integración de personas con distintas capacidades en la empresa ordinaria según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística en el año 2015 en nuestra comunidad se registraron 1.236 nuevos contratos de personas con discapacidad en empresas ordinarias con un incremento del 20% respecto a los de 2014 en este sentido la estrategia integrada de empleo que acabamos de aprobar y a la que antes me referí recoge incentivos de hasta 3.907 euros para la contratación indefinida de estas personas en jornada completa o la parte proporcional en el caso de contratos a tiempo parcial además como no vamos a seguir impulsando medidas en las que hemos sido pioneros y que han demostrado su gran utilidad me refiero entre otras a las cláusulas sociales en la contratación administrativa a la reserva de contratos para los centros especiales de empleo o a los itinerarios personalizados de formación y de empleo para las personas con discapacidad y finalizo queridas amigas y amigos la mayor conciencia por la economía social está sin duda generando nuevas oportunidades Castilla y León lo mismo que el conjunto de España necesita más emprendedores sociales emprendedores que tengan como prioridad generar valor social crear negocios para dar respuesta a las necesidades sociales y no exclusivamente para conseguir o maximizar beneficios en esa respuesta a las necesidades sociales hay lo sabemos unas enormes oportunidades de empleo cabe traer a colación aquí y ahora un dato que acabamos de conocer hace tan solo unos minutos me los confirmaba la consejera de familia el último informe del observatorio de la dependencia que elabora la asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales además de mantener a Castilla y León como la comunidad mejor valorada globalmente en esta materia destaca que somos la que más empleos está generando en atención a la dependencia por cada millón de gasto público 50 empleos por cada millón de gasto público lo cual ha favorecido y este es el dato que quiero destacar que en el último año se hayan creado en Castilla y León 4.000 nuevos empleos en este sector hasta alcanzar una cifra total hoy de 20.600 puestos de trabajo en el mismo un buen dato para ese camino y objetivo que nos hemos marcado también a lo largo de estos cuatro años de que en los mismos se generen un total de 11.000 nuevos puestos de trabajo en el sector profesional de atención a la dependencia 4.000 ya están trabajando en este momento hay un círculo virtuoso posible por lo tanto entre los objetivos sociales y la creación de riqueza y la generación de empleo por eso como decía la Junta de Castilla y León va a seguir promoviendo el emprendimiento social a potenciar la incorporación de nuevas tecnologías para la mejora de la competitividad de sus empresas a facilitar su acceso a nuevos mercados y a instrumentos de apoyo y financiación no es hoy ninguna casualidad que me hayan acompañado en este acto tres consejeras que tienen además de una visión muy social de la realidad y también de nuestros compromisos algo en común las tres consejeras hoy en responsabilidades de empleo de agricultura y de servicios sociales han sido consejeras de familia y de igualdad de oportunidades ese es el camino y ese es nuestro proyecto también para el progreso de Castilla y León una vez expresados estos compromisos sólo me resta reiterar la felicitación a las entidades y personas galardonadas en esta novena edición de los premios al cooperativismo y a la economía social e insistir asimismo en el reconocimiento público y social que merecen que merecéis todos los representantes de la economía social de Castilla y León por aunar economía y valores compromiso e implicación por vuestro apego al territorio y por dar prioridad siempre siempre a las personas deseando que haya habido una buena comunicación telefónica os deseo una feliz jornada y os doy a todos muchas gracias 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 gracias